...de Jerusalén y se quedaron con las 11 naciones. Desde ahí se divide el pueblo en dos mitad, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Habían reyes en Judá y también habían reyes en Israel. Sin embargo, hay un saqueo. El pueblo siempre que caía en manos enemigas no era porque perdía una batalla, era sencillo hacer que el pueblo de Dios pierda una batalla. Por eso el libro de Apocalipsis habla del consejo de Balaam. ¿Cuál es el consejo de Balaam? A aquellos que enseñan a poner tropiezo a los hombres de Dios. Porque había una sola alternativa de que el pueblo de Dios pudiese ser atacado. ¿Cuál era? Era que si el hombre de Dios o la mujer de Dios se desviaba, entonces Dios usaría las fuerzas de sus enemigos para solchucarlo. Este punto siempre me ha gustado. De la única forma que una iglesia puede ser destruida o puede ser derribada es si le da la espalda a Dios, a nuestro Dios. De la única forma que una iglesia puede ser derribada, que una iglesia puede ser asolada, es decir, se apáltan de la palabra de Dios. Cristo dijo, si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. ¡Aleluya! Entonces creo que el consejo de Salomón siempre fue claro. ¡Aleluya! Desde que veo que una gente comienza a enseñar energía, cosas que podrían ser que el pueblo se dobla, todo hombre de Dios debe dar la cara, levantar el pecho, inmediatamente veo que algo se está doblando, porque cuando el pueblo se dobla, inmediatamente Dios le da la espalda. Hay promesas que son, aleluya, a nivel que dependen de ti. Dios lo dice claro, yo estaré con vosotros, permanezcan en mi palabra. Dios le dice a Moisés, aquí yo estuve con mi siervo Moisés del día uno hasta el día que murió. Si tú quieres que yo esté contigo, óyeme bien, si tú quieres que yo esté contigo, no te apartes de mi ley ni a dieta ni a siniestra. Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. La gente cree que Dios le está diciendo, vuélvete guapo, vuélvete valiente. Dios no le está diciendo, salpa que te dé, la victoria, la magiobá. Dios lo que le está diciendo, sé valiente de no desviarte como se desviaron otros. Sé valiente de no salirte de la palabra. Por eso le dice, ni a diestra ni a siniestra. A Dios se le gusta que se le camine por la línea. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Dios que le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo y te voy a dar victoria y te voy a bendecir y serás victorioso. La primera batalla de Josué la perdió. Entonces Josué viene inmediatamente a reclamarle a Dios y le dice, tú me dijiste a mí que nadie me podía hacer frente. Oye, la palabra que Dios le dio, nadie te podrá hacer frente. Y la primera batalla que Josué sale a pelear, salen corriendo todo el mundazo de allá. Hay como 36 muertos y un juidero. Y Josué viene revelado diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Tú me dijiste que nadie me iba a hacer frente. Y en la primera batalla a la que yo me enfrento, inmediatamente salgo corriendo y todo el mundo sale, aleluya, y ahora todo el mundo dice, con Moisés nosotros no perdíamos. Ahora la gente no me acepta y un Dios inmediatamente nos reprende. Y le dice a Josué, oígame bien lo primero, lo primero es bájeme la voz y siéntese para que usted escuche. Lo segundo es esto, yo le digo a usted que nadie le podría hacer frente. Si ustedes me obedecían atentamente la voz que yo le entrego y la palabra, mi alma va a Dios, mi alma va al eterno. ¿Sabes qué Dios le dice? Antes de usted venía a estar reclamándome a mi victoria, revise su pueblo, que en medio suyo hay un anatema. Y yo, mi alma va a la gloria de Dios. Lo primero que yo le dije a usted fue, que no tocaran nada de esa tierra. Alabia a Dios si puede. A veces es difícil de entender el pueblo porque vio siempre que había una batalla y le entregaba el botín al pueblo. En esta ocasión Dios le dice, no toquen el botín. La primera vez que Dios le prohíbe eso y que le dice, no le pongan la mano y ¿sabes qué Dios? Había un individuo que estaba ahí metido y lo primero que ve es un manto babilónico. Lo primero que ve es un ciclo de un lingote de oro y cien ciclos de plata. Por esto conllevó a que mataran 36. ¿Sabes qué hizo Josué? Salga Pacal, que es el que tomó esto. Si no sale, yo lo llamo por su nombre porque yo no soy de los predicadores que tiran a ver si... Aquí hay gente acá, yo sé quién es. Y tiene la oportunidad de salir ahora. Y él salió, soy yo, soy yo. ¿Y sabes qué hizo Josué? Entrenle a Pedra y prendanlo allá afuera del campamento y también prendan a la familia. Josué, ¿y por qué la familia? Porque ellos vieron cuando él estaba enterrando algo. Y todo aquel que apoya, cosa mala, también hay que darle su fuego. Abra la boca y abone a Dios. Tú el que sabe que alguien te amara y lo apoya, hay que darle su candela. Abra la boca, que siento gente así con la cara como un jurón. Hay alguien así que puede abordar. El pecado no se tapa. Se cubre la falta, pero no se apoya el pecado. Abra la boca y abore a Dios. ¿Puede alguien aclame la boca, hombre? Entonces Josué viene a reclamarle como que me mentiste, me hablaste mentira. No, ya me hablaste mentira, no. ¿Por qué? Por un manto babilónico. ¿Cuánta gente que está volviéndose maldito por una ropa? A mí hay algo que me gusta, vete a iglesia. Tú el que se sale de esta iglesia se neutraliza. ¿Por qué será? Porque no podía hacerlo aquí adentro. Aquí adentro hay que mantener algo todavía. ¿Pero qué pasa? Ese manto babilónico lo conllevó, lo agarró. Si un ciclo de plata, eso siempre daña. Y un lingote de oro para mantener un cualcagua ahí y tener cosas valiosas. Escúcheme bien. Dios vale más que cualquier disparate de esta tierra. La carne anhela y desea. Pero la Biblia dice, son tres cosas lo que le hacen guerra a la humanidad. La managloria de la vida, el deseo de los ojos y el deseo de la carne. ¿Saben lo que la vida está hablando? El que tiene esto no tiene el amor del padre en él. Alabe a Dios. ¿Por qué quiero predicar con el tema? Como judíos y samaritanos. Porque cuando el pueblo se dobló, inmediatamente Dios utilizó a un pueblo para que lo saqueara desde siempre. Todo el exilio, desde que el pueblo fue sacado de Israel, de Jerusalén, siempre fue porque el pueblo se desvió. Siempre fue porque el pueblo hizo lo malo delante de Jehová. Y siempre Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. Cuando esta gente que saqueaba en el norte de Israel tienen los asirios y se llevan un grupo de judíos, algunos los mataron a espada, otros salieron corriendo y se dispensaron por toda la tierra. Un otro grupo que se quedó ahí y los asirios, griegos, romanos, todos los que estaban en los alrededores, como no había judíos, como había gente que no podían correr, se quedaron con ellos allí. ¿Y sabe qué dice la Biblia Primera de Reyes? Aleluya. Enseña claramente una mezcla que hubo. Hubo una liga, un junte, un cuchicheo, hubo un meneo. ¿Sabe qué hicieron? Los judíos que se quedaron ahí se nomenclaron, se juntaron, se echaron, se hacieron uno sobre el otro y salieron muchos chiquitos. ¿Pero qué eran? ¿Cómo eran judíos? ¿Eran asirios o eran hebreos? Ahora no sabemos. Ahora hay una raza mestiza, ahora hay una raza mixta, ahora hay gente, gloria a Dios, que tiene padre de dos nacionalidades diferentes. Entonces, aquí hay un problema. Cuando vio inmediatamente, vuelve a recuperar. Hay algo, se quedaron en el centro, allí estaba el pozo de Cacó, donde bebían él y sus ganados, y se convirtió en la tierra de Samaria. Esa tierra de Samaria comenzaron a ver conflictos entre los judíos y entre los samaritanos. ¿Cuáles eran los judíos? Los judíos puros. Los judíos que su papá y su mamá eran puros los dos, que no eran un griego, ni un romano, ni un hebreo. Eran gente que estaba en pura. Esa gente pura, con la soberbia allá arriba, comenzaron a menospreciar la mezcla que estaba aconteciendo allí. Y esto era real. El pueblo de Dios, Dios siempre le prohibió la mezcla, las hundiñas. Se lo prohibió a Moisés, se lo prohibió a Josué, se lo prohibió a los sacerdotes, a los jueces, se lo prohibió en Apocalipsis y se lo prohibió. ¿Tú sabes por qué yo no respaldo mundanos? No es porque no puedo, es que si yo respaldo mundanos tengo que hacer un lío. Y aquí hay gente que no está dispuesto a hacer lío. La Biblia dice, si tú te metes en medio de ellos y tú no reprendes su pecado, tú eres compartícipe de lo que ellos hacen. Abre la boca, que vi mucha gente respaldando mundanos. Tiene un mundanito y de una vez que le tiran allá repaldado porque tiene poder y tiene fuego. Si tú apoyas y no reprendes lo que ellos hacen, usted es igualito que ellos. Abre la boca. ¿Hay alguien aquí que puede hablar de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios viene a ver nosotros que Israel es como los dominicanos que adotan todo lo que ven. ¿Por qué? Porque mire, usted trae un colombiano, yo no he visto ninguno de esos colombianos hablando dominicano ni diciendo dame nosotros. Pero sin embargo tú vas a Colombia y tú comienzas a hablar a parcero y comienzas a hablar. Si vas a España tú comienzas a decir tío, si vas a Estados Unidos tú vienes diciendo porque sos, sos, sos y comienzas a hablar un grupo de cosas porque nosotros nos adaptamos. Bajo Amé, bajamos a Venezuela y estamos diciendo chamo, bajamos a México y estamos a cuando viene me traemos un estatus de la Santa Muerte. Porque así somos, adaptamos toda la cultura. Nadie nos invita. Si dura un boricua hablando aquí, inmediatamente dejamos de usar a ese y comenzamos a hablar sin ese como los boricuas. Si viene un cubano, comenzamos a decir porque nosotros entramos en todo, en todo dialeto. Esos lenguajes de Pámpara, esos lenguajes de Guaguaguá no son de aquí. Son todos que imitamos, esas modas de pantalón y abajo, eso no viene de aquí. Es que nosotros imitamos así mismo en el pueblo de Dios. En vez de ellos imitarlos al pueblo de Dios, el pueblo de Dios imitaba a todos los que hacían. Yo no sé si usted se acuerda cuando Moisés viene bajando, gloria a Dios, y viene con Josué. Josué le dice detrás de mí y mi caballo que oigo guerra allá abajo. Parece que atacaron el campamento y los que tú y yo estábamos aquí arriba. Y Moisés dijo a silencio. Cuando Moisés escucha, dice no mi hermano, no hay una guerra. ¿Y qué es lo que hay? No son alaridos de guerra, Josué, pero ¿qué es lo que hay? Y le dice a Moisés allá abajo lo que hay un pari evangélico. Y le dice, Josué, ¿cómo así? Yo oigo guerra. No, no. Lo que pasa es que yo vengo de Egito y este pueblo estuvo ahí en medio de nosotros. En Egito la gente lanza. que está bailando haciendo lo mismo. Algo, algo raro están haciendo cuando bajan que callan el becerro y los judíos bailando al revésor de ellos. Abre la boca y aboy a Dios porque porque imitan. Hacia hay gente que Dios le prohíbe cundiñas porque son demasiado débiles. Cualquier gente lo convence, cualquier gente lo daña, cualquier gente lo atrapa. Abre la boca. ¿Alguien planea morar a la diosa aquí? Y se daña. ¿Sabe que está haciendo? El pueblo obedeó un pari evangélico. Cuando Moisés llega y le dice a Josué ¿Viste qué te dije? Fue una guerra. Es un pari evangélico. Y cuando le preguntan al nivel de ellos le dice ¿Y esto que tú has hecho? Le dice ¿Tú sabes que el pueblo es inclinado hacia el mar? O sea, Josué y Moisés en lo que tienen tratando con este pueblo se dieron cuenta que el pueblo siempre está inclinado hacia el mar. A mí me da miedo le voy a enseñar esto estoy casi acabando míreme a mí me da miedo esto Dios le presentó dos caminos al hombre ¿Cuáles fueron? El camino del bien y del mal ¿Por qué el hombre decidió el mal? Tenían los dos el mismo peso el mismo camino ¿Por qué el hombre se fue por el mal? ¿Por qué la gente decide eso? Fíjese que para salvar hay que hacer algo para perderse no hay que hacer nada Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo que es malo El que no se ha dado cuenta que Cristo está cerca no está viviendo en esta tierra Cristo está cerca No lo estoy diciendo como evangelista que me llamaron a decir que Cristo viene Lo estoy diciendo porque estoy viendo cosas raras que nunca se habían visto No podemos engañar a gente con ropa No podemos engañar a gente con apariencia de piedad Escúcheme bien Están cayendo gente en demonias cristianas Están quitándose la vida a personas Se están armando guerras Están atacando Israel Me está agotando este asunto Algo me dice que Cristo está cerca Los homosexuales se están desacatando Están saliendo todo el mundazo del closet Están saliendo géneros Se están armando Aleluya Conflictos internacionales Amenazas de guerra Rumores de guerra Están sucediendo Y en cualquier momento la historia es otra En cualquier momento Cristo aparece y se lleva la iglesia Pero ¿qué sucede? Pablo tenía miedo antes de irse Pablo lo decía Pablo decía Yo tengo miedo de moverme de aquí porque yo sé porque yo sé que cuando yo me vaya vendrán a vosotros lobos rapaces y yo busqué la palabra rapaz para ver qué es lo que significa y la palabra rapaz significa calívoro dañino que destruye que come carne ¿sabes lo que Pablo está diciendo? Vendrán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño y se están moviendo y están en medio nuestro y están vestidos de ovejas y parecen ser cristianos y se les está permitiendo y están poniendo iglesia y están pastoreando y están triviendo y la iglesia tiene que darse cuenta que se está infiltrando algo en la iglesia que nueve Dios la iglesia tiene que arremasada tiene que darse cuenta que algo no se está moviendo bien siento vergüenza con los apóstoles alguien dice que la mente está activa en el cielo otros dicen que no pero siento vergüenza siento que somos la generación más débil que ha salido porque porque la generación de los apóstoles enfrentó el evangelio con su vida y dieron el pellejo la generación de los padres de la iglesia murieron por no retratarse de lo que predicamos y nosotros somos una generación que es lo que tenemos conflictos por tierra porque estamos ligados porque somos de allá porque cantamos porque hay guerra entre los mismos ministerios guerra entre los mismos pastores gente traicionero formados por hombres y desde que comienzan a predicar vivir en la iglesia abre la boca ya voy a Dios están peleando por terreno están peleando por oportunidad y el diablo está ganando ventaja pero algo me dice que no ganará la guerra algo me dice que cuando nosotros veamos todo esto que se comience a levantar Jesucristo esta selva se han doblado mucho se han doblado mucho se han dañado mucho han destruido a muchos pero no nos han destruido a nosotros hemos caído hemos fallado hemos traicionado a Dios hemos desplazado de espalda a nuestros principios pero seguimos respirando todavía hay tiempo de restituirse todavía hay tiempo de levantarse todavía hay tiempo de volver a comenzar de nuevo abre la boca y abre a Dios no podemos dejar de destruirnos siento que el diablo está alegre la ropa tuya no le va a hacer guerra si te ha destruido y no tiene como levantar la cabeza delante de Dios alábalo y como estamos como escribas y fariseos como estamos como samaritanos y judíos porque es peleando por pedacitos de tierra ¿sabe que le dice la mujer samaritana a Jesús Jesús llega y sabe que dice escúcheme bien el pueblo siempre debe estar peleando tiene que tener cuidado no te dividas por una muchacha no te dividas por un joven que aquí hay guerras que nunca se pelearon pero nos pusieron a pelear gente mi alma ahora la gloria del Dios que me tiene predicando su palabra escúcheme bien Jesús tuvo que salir de esa región y moverse a otra porque la gente comenzó a popular y comenzó a deambular y comenzó a decir aluya a Jesús con bautiza a más gente que Juan ¿sabe cómo fueron los discípulos? ¿a dónde Juan? maestro hay uno por ahí que tiene más gente que tú hay uno por ahí que bautiza más que tú gloria papá ¿sabe qué está diciendo? Jesús suelta una palabra Jesús le dice aleluya escúcheme bien esto Jesús dice una palabra y Juan también dice otra que es terrible Jesús dice Juan dice es necesario que yo mengue para que él crezca cuando estaban diciendo yo quiero Jesús está bautizando más que tú Juan lo que suelta y dice es necesario que yo mengue para que él crezca el hombre de Dios no se anda metiendo en comparación lo anda metiéndose en competencia ¿por qué? porque el alma que no es reta se enorgullece la gente que se siente mal porque Dios usa a alguien tiene un alma débil tiene un corazón aleluya que todavía no ha logrado alinearlo a la palabra estamos demasiado aleluya al ñoño estamos demasiado muchachos para estar peleando entre nosotros para tener conflictos para ver gente enemiga a esta altura de juego como si fueran muchachos de barrio como si fueran niñas de patio abre la boca y abone a Dios creo que el mundo está viviendo un caos y Cristo necesita la iglesia yo quiero que usted me diga vamos a hacer milagro o no lo vamos a hacer tenemos que entregar una nueva dimensión tenemos que Mastoman, Somagua el revimo, Selva, Manuel vamos a dejar que Dios nos use o vamos a hacer algo vamos a dejarlo endemoniado endemoniado que es lo que vamos a hacer abre la boca y abora si el problema es la tierra que se caen con la tierra si el problema es que somos impuros que se caen ellos con la santidad abre la boca y aboya papá pero no podemos vivir una vida de conflictos una vida de perdición alabia a Dios si puede y Cristo tuvo que salir de allí ¿por qué? porque lo escucharon escribir y fariseo y han escuchado muchas veces corrigiéndolo a ustedes que no me hagan desde que llegué a esta iglesia desde que llegué a esta iglesia el pastor como siempre soy grande yo no puedo sentarme ahí donde está Greide porque está por apesoro y está por la hermana a la hermana que canto el devocional yo no puedo sentarme posiblemente donde está la hermana ¿por qué? porque posiblemente estorbo en ese lugar el pastor siempre me decía pasa para acá adelante ¿se acuerda pastor? pasé para la altar y yo no pasaba y en ese tiempo no había ataques en la iglesia porque la iglesia está viviendo una presión se siente la presión que está viviendo la iglesia se siente aquí estamos gozándonos como un calado en los cuales aquí no estamos gozando el devocional estuvo muy bueno las oraciones estuvieron excelentes pero hay algo que ustedes saben que hay un bloqueo Anema, Antora, Abazuela, Manoa, Samaya hay un bloqueo hasta el que no se congrega aquí lo siente es una iglesia que los domingos estaba llena afuera de gente que durante esta congregación y han escuchado y hay rumores que están saliendo que son de nosotros mismos Pablo lo dijo mismo si hay alguno de ustedes que cometió una delicadeza no lo vociferen para que no lo escuchen los filisteos ni la siga de vuestros enemigos aquí hay gente que si se dan cuenta que han fallado que están en pecado los van a atacar y no les van a dejar levantarse no van a tener moral para predicar esto siempre tiene que guardar esta gente que están ahí alguien me está oyendo aquí entonces ¿qué pasa? el pueblo va a querer entrar aquí en conflicto y tú no puedes permitirle eso a la Pablo San Cordero aquí hay gente mireme yo no sé yo no vivo metiéndome aquí en nada pero aquí todo el mundo sabe cuando hay gente en disciplina ¿por qué lo saben? ¿eh? por esa raya porque la gente es así que anda no sepa que tú me dan el mensaje aquí aquí nadie loco aquí todo el mundo lo está haciendo mi hermano pero aquí hay gente que por amor a Dios mireme no sienta vergüenza que estamos en la iglesia de nosotros mireme por amor a Dios usted tiene que ponerse un freno usted mismo usted tiene que ponerse un freno usted está desenfrenado tiene un problema usted puede caer en cualquier momento puedo yo tener disciplina como cualquiera la disciplina no es una vergüenza la disciplina te voy a enseñar a no dejarte matado a los que te están haciendo daño mi alma tiene que abogar a Dios ¿eh? pero ¿qué estamos pasando? no estamos matando nosotros mismos ancoraz tu anay aquí hay gente que el diablo no lo siente ellos se tiran están amando el pecado están programando están haciendo cosas se tienen que cuidarse amando quieren destruirnos se lo he dicho desde el principio quieren derribarnos somos una iglesia de ministerio la guerra que tiene esta iglesia es por los ministerios que tienen aquí hay pastores de pastores que todavía están sentados en esa silla Amparula Sam aquí hay gente dueño de escenario que todavía no han salido no te dejes avergonzar del diablo ni una más una oportunidad Steven no puedo estar en disciplina una oportunidad Diana no puedo estar en disciplina una oportunidad Pesoro no puedo estar en disciplina una oportunidad Julie no puedo estar en disciplina una oportunidad Alemana no puedo estar en disciplina una oportunidad Josué no puedo estar en disciplina una oportunidad Aleluya a Karina no puedo estar en disciplina ¿qué vamos a hacer? cerramos la iglesia Bueno, la pastora está grabando, pero mírame